Listo, pues hola soy César con César y Pamela.com y es un gran placer estar aquí con ustedes que me hayan invitado a dar esta conferencia hoy, gracias a todos los que se conectan de todo el mundo de toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, a los que ya son miembros de esta increíble aventura y también a los que por primera vez los han invitado, bienvenidos yo soy mexicano pero vivo en Estados Unidos desde hace ya 20 años y mi carrera era en ventas de ingeniería, mi esposo y yo tenemos 6 hijos nos casamos a los 8 años de edad, ay si no es cierto, teníamos 10 pero me gusta exagerar y me enseñaron este concepto hace 6 años, por 10 años mi carrera de ingeniería fue muy buena me daba buen ingreso, tenía también flexibilidad para hacer otras cosas que nos apasionan mi esposo y yo tenemos una organización de liderazgo familiar que se llama corazóndetuhijo.com teníamos un programa de televisión y de radio aquí en Dallas, todo iba de maravilla hasta que llegó la bendita recesión del 2009-2010 y se empezó a acabar la libertad que tenía me empecé a convertir en un esclavo corporativo, nada más trabajando, paramos de hacer todo lo de liderazgo y me empecé a preguntar si Dios me había puesto en esta tierra para nada más proveer para mi familia o si me había puesto aquí para un propósito aún mayor y fue en esa búsqueda que nosotros conocimos el concepto que voy a compartir contigo los siguientes minutos en la misma forma que Skype, Uber y Netflix han hecho tecnologías como la larga distancia el servicio de taxi, alquiler de vehículos obsoleto nosotros estamos haciendo lo mismo con la industria más grande del mundo que es la industria de viajes con el concepto DreamTrips por ejemplo, tú antes ibas a un agente de viajes que agendaba todo para ti le pagabas una comisión y se encargaban de todo cuando se inventó el internet se creó una solución ahora la gente va directamente a obtener sus servicios de viajes pero eso creó otro problema, que ahora hay demasiada información la persona promedio que agenda unas vacaciones desperdicia 50 horas de su vida visitando más de 20 sitios web luego llegas al lugar de vacaciones que agendaste y oh sorpresa no es como te lo habían prometido y te estás preguntando si fue el mejor precio y la mejor experiencia que pudiste haber obtenido por ejemplo, si fueras a unas vacaciones a Nueva York y te quisieras quedar en un hotel boutique como este que está en Broadway, Le Parker Meridian y tuvieras varias excursiones para que fuera algo especial un crucero a Manhattan, al Estato de la Libertad un show en Broadway, desayuno a buffet diario entradas al Museo Metropolitano de Arte un crédito de hotel para un masaje, que se yo este es el mejor precio que nosotros pudimos encontrar con el poder de compra de una sola persona ¿qué tal si en lugar de desperdiciar 50 horas de tu vida y que te costara ese precio, apretaras un botón y te costara 538 dólares? ¿cómo es posible que tengamos esos precios? porque tenemos más de un millón de miembros hasta la fecha que han entrado a nuestro club en 45 países tenemos poder de compra si tú vas a una tienda como como Costco o como Sam's Club te va a costar menos comprar un paquete de botellas de agua que si compras una sola botella de agua en una gasolinera ¿por qué? por el poder de compra nosotros hacemos lo mismo vamos a todas las líneas de Resorts todos los cruceros nos ha tomado más de 13 años desarrollar relaciones profundas con todos estos proveedores para crear experiencias de alto nivel a precios ridículos nuestra empresa está basada en el área de Dallas, Texas se fundó hace más de 13 años 700 empleados 45 países ya estamos dentro de las N5000 que son las 5000 empresas privadas de cualquier tipo más grandes en Estados Unidos de mayor crecimiento perdón y luego estamos dentro de las 100 empresas más grandes de venta directa de redes de mercadeo de multinivel somos la única de viajes en las 100 más grandes el lugar más alto que hemos llegado es el número 25 cada mes están saliendo empresas nuevas ahora pero no tienen la trayectoria que tenemos nosotros por lo que representan un riesgo porque aún están formulándose nosotros estamos ya establecidos pero un mercado virgen en el mercado de habla hispana a nivel mundial quizás has visto diferentes nombres aquí de todos los cruceros líneas de resorts que te mencioné pero hay una organización muy importante que se llama World Travel Awards que es equivalente a la Academia de los Óscares en la industria de viajes la hemos ganado 8 veces consecutiva en todos los continentes como la mejor agencia en línea si tú vas a la red social más grande del mundo Instagram y buscas el hashtag YSBH vas a encontrar más de 800 mil fotos ya que dicen you should be here deberías estar aquí que es la marca que nosotros creamos te voy a hablar de dos conceptos concepto número uno es DreamTreats que es nuestro producto estrella lo que nosotros formulamos lo que es muy difícil de imitar y nadie va a poder hacerlo rápidamente porque nos ha tomado 13 años llegar aquí y luego tenemos Rovia que es un buscador de vuelos de hoteles de rentas de autos lo que se le conoce como commodities como servicios de alto consumo les voy a hablar primero de los DreamTrips si tú fueras a un lugar como Orlando y buscaras el mejor precio disponible para ir a tener un Hopper Pass con acceso a dos días a cuatro parques de Disney World Magic Kingdom Epcot Animal Kingdom Hollywood Studios transferencias del aeropuerto resort tres desayunos descuento en servicios de spa una excursión recorrido en bote recepción de bienvenida impuestos del resort el mejor precio que podrás encontrar con todos los descuentos disponibles $1,819 dólares para dos personas simplemente por ser miembro del club te va a costar menos $1,558 pero tenemos algo único que cuando tú te inscribes y cuando tú pagas tu mensualidad de este club así como lo harías en un gimnasio o una suscripción de cable el 100% de tu inscripción y mensualidad se convierte en puntos que la empresa te regala para rebajar el precio aún más como te das cuenta ya está descuento este precio pero al rebajarlo vas a ahorrar hasta el 35% de descuento para dos personas pero si eres miembro platino que es una ambresía de mayor valor puedes utilizar más puntos todavía y sería un ahorro del 41% aparte que recibes otra excursión extra grecia santorini que tal este viaje 6 días 5 noches crucero de lujo en catamarán descuentos en spa recepción de bienvenida 5 desayunos 2 cenas y si eres platino otra experiencia vinícola en santorini y un ahorro del 35% tenemos 3000 viajes el año pasado y este año 2019 vamos a tener 4000 viajes todos los viernes salen nuevos viajes como este en cartagena no voy a entrar en mucho detalle porque pasaría aquí todo el día y toda la noche pero ya entendieron el concepto viajes de alto nivel con muchos intangibles especiales a precios bajos y puedes aplicar puntos para rebajarlos aún más ojo estos puntos como por ejemplo aquí en Dubai quiero que veas algo ya está a descuento increíble logra de pagar 3000 pagando 2000 dólares Dubai es caro incluye safari en el desierto parque acuático acuario desayunos un almuerzo dos cenas traslados del aeropuerto resort pero aparte la empresa te dice te regalo 405 puntos para este viaje ojo no es un ahorro no es que tú tú lo pagaste y lo vas a usar como ahorro no tú pagaste tu membresía y estás recibiendo acceso a estos viajes con este descuento pero la empresa te regala puntos que quiere decir dinero para que sea hasta un 45% de descuento como miembro platino y recibas más excursión tenemos cruceros por todo el mundo como este tenemos viajes en los cinco continentes como este viaje a Noruega este viaje a las cataratas Victoria en Zimbabue en África viaje a Tailandia en Asia y tenemos un concepto de volunturismo que si tienes un corazón para contribuir te va a encantar hemos construido más de 20 escuelas de 120 escuelas en Guatemala en zonas rurales proyectos de agua limpia en África proyectos de rescate a víctimas de tráfico sexual en la India todo tipo de proyectos donde tú puedes ir e impactar a la comunidad y un porcentaje de todas las membresías que se pagan mensualmente contribuyen para esta fundación estos son los Dream Trips después tenemos algo que se llama escapes quizás no son de tan alta categoría como los Dream Trips pero te dan algo que es flexibilidad tú puedes encontrar como este lugar en República Dominicana 5 días todo incluido el precio en línea 1466 en booking.com precio de miembro 450 dólares y puedes aplicar hasta 75 puntos para bajar el precio aún más y tienes flexibilidad de fechas por ejemplo el resto del año vas a encontrar en nuestra plataforma que puedes ir a este lugar Mar de Pulpí en España 5 días 4 noches 556 dólares precio para 2 personas precio al público serían 1074 precio por miembro 556 aplicas hasta 100 puntos por lo que le puedes descontar más con un ahorro del 57% les voy a dar el ejemplo al primer viaje que yo fui con mi familia hemos ido a 17 viajes con la empresa cuando yo vi esto dije serán ciertos los viajes a este nivel y a este precio cuando tú vas a un resort todo incluido como este en la Riviera Maya 5 estrellas nos recogieron del aeropuerto nos llevaron al resort hay muchas cosas extras que ya recibes como comidas todo incluido shows del hotel pero hay algo único cuando tú vas con un grupo como paquete Dream Trips en lugar de solamente participar en las comidas de buffet de buen nivel hay restaurantes de especialidad si yo hubiera podido ir a comprar esto con el poder de compra de una sola persona hubiera calificado para solamente dos de estas cinco cenas en las siete noches que tuvimos como este restaurante japonés hubiera calificado para dos noches nada más como éramos parte de Dream Trips califique para cinco noches restaurante japonés churrascaría brasileña mexicano mediterráneo italiano francés eran todos los restaurantes que había aparte un día incluía excursiones a nadar en un cenote en ríos subterráneos visitas a un santuario de monos para los niños pequeños otro día botes de velocidad y vehículos de todo terreno en la playa con mis adolescentes otro día visitas a un spa en la parte inferior derecha aquí un spa de cinco millones de dólares para los adultos otro día un catamarán éramos 20 personas fuimos a ver el atardecer aperitivos música terminó el atardecer nos llevaron a una isla donde ya tenían cinco mesas con mantel blanco vino langosta bajo las estrellas en este viaje me ahorré fácil el 50% como dos mil dólares pero más que el dinero que me ahorré fue todos los intangibles que no tenías que levantar un dedo para preocuparte de eso ok dream trips escapes hablemos ahora de robia nuestro motor de reservas también puedes agendar vuelos hoteles rentas de autos alquiler de alojamiento o sea condominios y villas una semana a la vez en diferentes partes del mundo y tenemos una tecnología que se llama rate shrinker que si tú agendas un vuelo y baja de precio después hasta la hora de partida la empresa te devuelve la diferencia te lo reembolsa automáticamente ok esa es la promesa la promesa rovia rovia price pledge hace tres años la empresa empezó a añadir no solamente viajes sino restaurantes salones de belleza spas gimnasios donde tú vas y de lo que tú pagas de tu cuenta del 15 al 50% se te devuelven puntos para vacacionar por ejemplo hay un restaurante aquí que me recuerda a México que se llama tacos la vecindad donde de los 40 dólares que gasté me devolvieron 12 dólares 12 puntos para rebajar mis vacaciones aún más también tenemos un ecosistema donde puedes ir a tiendas en línea y adquirir artículos que te ayudan a dar puntos para rebajar los viajes hace unos 3 años mi esposo y yo fuimos a un crucero que ya estaba en super descuento como 300 dólares por persona pero tenía que comprar una computadora compré la mac que estoy utilizando en ese momento en una tienda best buy la compré desde mi teléfono le dije al sistema que la quería recoger en esa tienda entonces la recogí ahí en esa tienda y me devolvió el 1% o sea el 1% de los otros 30 dólares que sirvió para rebajar 30 dólares más a ese viaje que ya estaba a descuento como ves este ecosistema consiste en recibes puntos cada vez que cuando te inscribes cuando pagas tu mensualidad cuando refieres personas cuando vas a comer cuando compras cosas cuando viajas y puedes utilizar en esa nube de puntos en dream trips en hoteles resorts cruceros hasta compra de vinos para miembros platino un punto es equivalente a un dólar y en esa plataforma rewards puedes utilizar esos puntos para cruceros resorts hoteles y lo que les mencioné ok hay dos membresías una isla oro que cuesta 223 dólares una vez y 57 dólares al mes el 100% de esa cantidad se va a tu nube de viajes para que puedas utilizarla para descontar todavía más esos viajes como les expliqué y la membresía platino tiene beneficios extra aparte de todo lo que les expliqué hay viajes exclusivos para platino hay acceso a preventa tú ves como miembro platino ves todos los viajes una semana antes que cualquier otro miembro servicio de traslado de emergencia puedes utilizar 50% más de puntos servicio de telemedicina el costo de esta membresía es 379 dólares una sola vez y 99 dólares al mes 100% se va a tu nube de viajes para que puedas utilizarlo para todo nuestro ecosistema pero ahora mismo hay una promoción en lugar de que te cueste 223 o 379 te cuesta solamente 149 dólares hacerte miembro del club y recibes 100 puntos que equivalen a 100 dólares para utilizar en tus viajes inmediatamente como les explicaba antes cuando tú refieres miembros recibes puntos si refieres un miembro oro recibes 100 puntos que son 100 dólares platino 200 y cuando refieres 4 miembros que tienen una membresía igual a la tuya o mayor ya no pagan la mensualidad que serían la membresía oro o platino 100 en la platino o 57 en la oro ya no pagas esa mensualidad pero la empresa te sigue depositando esa mensualidad a tu nube de viajes si quieres pasar tiempo de calidad con los seres que amas viajes de alto nivel a precios ridículos no vas a encontrar un mejor lugar que este bienvenido bienvenida obtén tu letrero azul y queremos vernos en el próximo viaje contigo publicando en todas las redes sociales you should be here deberías estar aquí hay una segunda parte que ahora les voy a explicar donde si quieres hacer esto como negocio puedes hacerlo también el turismo es la industria más grande del mundo y es un negocio que puedes manejar desde tu teléfono en cualquier parte del mundo la generación milenia la generación z que está graduándose en este momento 18-19 años tanto la generación de baby boomers que están jubilándose son las generaciones que más han viajado en la historia es algo que la gente ya quiere hacer y hacemos lo mismo que hizo Mark Zuckerberg con Facebook simplemente el poder de referir a otros en lugar de invertir en publicidad tradicional la empresa nos paga nosotros como representantes por referir el programa si quieres ser representante de World Ventures y ganar comisiones tienes que ser miembro normalmente cuesta 99 dólares una vez y 25 dólares al mes pero te voy a explicar una promoción en unos cuantos minutos te voy a enseñar la declaración de ingresos tenemos más de 13 años de existir así que esto no es teoría tenemos cientos de personas ganando todos estos ingresos al nivel más alto quiero que veas algo con atención ¿qué? tú ves que del porcentaje que gana dinero solamente aproximadamente el 20% gana ingreso de los que son representantes ¿sabes por qué? porque es la ley de Pareto del 80-20 así funciona la vida en enero los gimnasios están llenos y en febrero ya volvieron a la normalidad y están otra vez al 20% de la gente que en realidad utiliza lo que compró aquí es lo mismo si tú sigues el sistema que nosotros te enseñamos puedes tú predecir tu ingreso no voy a entrar a detalle del plan de compensación habla con la persona que te invitó para que te dé detalles y tienes más preguntas al respecto pero te quiero hablar del ingreso más importante que es el residual mensual ¿por qué? porque todos tenemos gastos mensuales imagínate qué pasaría si tú viajando y creando este negocio pudieras incrementar tus ingresos de forma residual cuando tienes 24 miembros en tu equipo no referidos por ti sino tú referiste unos cuantos y entre todos son 24 estarías ganando aproximadamente 250 dólares mensuales de ingreso pasivo el siguiente nivel necesitaría si tienes 60 oro o 30 platino con la platino crece más rápido estarías ganando aproximadamente 700 dólares mensuales como director con esos números 180 oro o 90 platino 2 mil dólares mensuales en ingreso residual director de marketing 400 oro o 200 platino o la combinación de los dos 4 mil al mes director regional de marketing con esos números 10 mil al mes aparte viajes gratis recibes un bono de auto mensual de mil dólares director nacional de marketing tienes más viajes gratis y el mismo bono de auto 20 mil dólares mensuales de ingreso residual aproximadamente director internacional de marketing el nivel más alto más viajes el bono de auto sube a 1500 dólares y empiezas a recibir un bono de casa de 3000 dólares al mes con esos números que ves ahí quizás dices estos primeros niveles no se me hace mucho dinero pero vamos a ver una comparación aquí si tuvieras tu dinero en el banco al 5% de interés que en ese momento es imposible el banco más alto que encontré fue a 3.4 acá en Estados Unidos para recibir 300 dólares mensuales en ingreso pasivo necesitarías tener 105 mil dólares sentados en el banco sin moverlos para recibir mil 350 mil dólares yo te pregunto ¿qué es más fácil? ¿tener 30 miembros en tu equipo o tener 105 mil dólares en el banco? ¿qué es más fácil? ¿tener unos 60 70 mil miembros en tu equipo o tener 350 mil dólares en el banco? este es un vehículo poderoso para crear ingreso residual el costo normal si tú añades la membresía oro y representante o platino y representante la oro y representante serían 405 dólares una vez y 82 al mes la oro 605 una vez y 124 al mes pero tenemos la promoción que con los mismos 149 dólares puedes tú arrancar con cualquiera de los dos paquetes cuando arrancamos esta promoción entraron 200 mil miembros en tres meses esto está explotando estamos en 45 países y aunque somos una empresa bien establecida con la infraestructura ya desarrollada el mercado de habla hispana está virgen la pregunta es ¿quién lo va a hacer? ¿tú? ¿o alguien más? mira te voy a te voy a enseñar aquí rápidamente eventos que tenemos tenemos un sistema de formación a nivel internacional como este evento que tuvimos en Las Vegas hace unos cuantos años el próximo evento va a ser aquí en Dallas en julio en Irlanda para los que están en Europa en junio son eventos de alto nivel donde vamos a enseñar cómo hacer esto este es el primer negocio al que me dedico donde mis hijos estaban tan emocionados como yo de lo que estamos haciendo ¿por qué? porque les gusta viajar tenemos una cabaña en un lago a la que vamos todos los años vamos y nos tomamos fotos ahí aquí estábamos en Breckenridge, Colorado aquí estábamos en un evento en Maryland aquí estábamos en un reconocimiento que nos hicieron en Kansas City aquí estábamos en Epcot Center en Orlando en Disney World esto fue en el estadio de la NFL de los Arizona Cardenales de Arizona esto fue en Hawaii unas super vacaciones en Maui ocho días Las Vegas hemos ido cuatro veces a Las Vegas con la empresa este fue un Dream Trip con tema de retiro de matrimonios para mejorar en tu relación matrimonial estuvo fantástico en San Antonio, Texas este fue un crucero en Las Bahamas esto fue en Miami esto fue en Colombia esto fue un crucero hace unos tres años esto fue navegando las aguas rápidas en las montañas de Tennessee esto fue un resort increíble al que vamos muy seguido he ido cuatro veces en la en Playa del Carmen es un resort nivel cuatro diamantes y les voy a explicar cuatro diamantes todo incluido incluye la experiencia una transporte del aeropuerto del resort una excursión en catamarán sailing snorkeling recepción de bienvenida con masaje descuento en servicios de spa check-in privado una fiesta de piscina solamente para nosotros para los miembros del dream trip un carrito de golf que te lleva por todos lados te debería costar dos mil dólares por persona te cuesta solamente quinientos setenta y nueve pero puedes aplicar puntos o sea con menos de quinientos dólares una experiencia de este nivel por persona una comida en un restaurante aquí el restaurante italiano de este lugar le saqué la cuenta al aperitivo a la comida al postre el café un vaso de vino ciento diez dólares por persona una sola comida para una persona aquí por menos por quinientos dólares toda la experiencia aquí estamos en el cañón de colorado aquí estamos en otro crucero con la familia en aquí estamos en ruatán honduras creo y este fue otra vez fuimos a la cabaña el año pasado y voy a seguir añadiendo fotos me faltan fotos que tengo que añadir de barcelona fotos que tengo que añadir de diferentes partes ahora de irlanda que voy a ir esto fue en keystone colorado el año pasado también y déjate pregunto algo rápidamente ya terminé dos cosas nada más el regalo más precioso que Dios te dio fue el tiempo no son las cosas materiales no es el dinero eso lo puedes recuperar el tiempo con los seres que amas jamás lo recuperas quieres invertir en algo invierte en experiencias pregúntenle a tus hijos si se acuerdan lo que recibieron de navidad pasado si fue algo muy especial se van a acordar pero si no pregúntales o si se acuerdan de eso pregúntales el año antepasado si se acuerdan no se van a acordar pregúntenle hace dos años ¿tú te acuerdas lo que recibiste? no te acuerdas pero pregúntenle a tu familia a tus hijos si se acuerdan de las vacaciones que han tomado contigo se van a acordar de cada una de ellas invierte en lo más importante no en cosas materiales sino en la gente que amas número uno número dos estás dentro del 85% de la población mundial que no le gusta lo que hace estás dentro del 90% de la población mundial que no le alcanza el dinero y que está viviendo de quincena a quincena de mes a mes de semana a semana nada más que estás viviendo una vida mediocre nada más proveyendo para ti para tu familia para mí me estoy poniendo el saco yo también yo me sentía que estaba viviendo una vida mediocre porque aunque ganaba buen dinero era nada más para mí no podía impactar a otros ¿cuáles son los sueños que Dios puso en tu corazón? Dios puso sueños en tu corazón no para atormentarte sino para que los hagas realidad solamente necesitas el vehículo adecuado y crecer al nivel de esos sueños para poder llevarlos a cabo déjate pregunto algo ¿cuáles son tus cuentas residuales mensuales de vivienda de utilidades de transporte de servicios médicos de educación de todo? ¿cuánto te cuesta vivir? imagínate que tú crearas un ingreso residual mientras te diviertes viajando que superaran esos gastos por unos cuantos dólares al mes ¿sabes qué pasaría? serías libre ¿sabes qué pasaría? dejarías de estresarte los domingos en la noche porque llegó el lunes ¿sabes qué pasaría? empezarías a preocuparte cómo impactar las vidas de otras personas porque estarías eliminando ese estrés de la diaria provisión para ganar dinero para proveer para tu familia eres uno de tres tipos de personas y con eso termino A, B y C C es una persona que dice ¿sabes qué? gracias pero no me gusta viajar o gracias pero estoy realizando mis sueños ya de otra forma estoy cumpliendo la misión por la que Dios me puso en esta tierra amo lo que hago si esa es tu situación felicidades sigue adelante con lo que estás haciendo gracias por tomarte el tiempo de checar esa información B estoy contento con lo que hago quizás estás contento con lo que haces con lo que ganas satisfecho totalmente pero te interesaría viajar a alto nivel a precios bajos bienvenido a nuestro club habla con la persona que te invitó y empieza ya a experimentar y a vivir experiencias de alto nivel a precios ridículos o quizás eres una persona A la A es la que dice ya cállate para que me inscriba estoy listo para arrancar me encantó así que ya sea que seas A, B o C dile a la persona que te invitó cuál eres y arranca aprovecha esta promoción para este año 2019 que está corriendo hasta julio para empezar tu negocio empezar a vivir empezar a vivir la vida que soñaste una vida de libertad soy César con César y Pamela punto com gracias por conectarte nos vemos muy pronto en alguna playa deberías estar aquí you should be here y y y y y y y y y